Este capítulo es una colaboración con Skard y Fandapsa Ey, acércate a ver, pero ten cuidado Fue, te voy a la fiesta De acuerdo, me acerco ¡Ya me tienen harto todos ustedes! ¡No, dale! ¡Oh, verán! ¿Tú otra vez? ¡Es que no saben cuándo rendirse! ¡No, sí! ¡No te me vas a escapar! ¡Bien! ¡Enfréntame si te atreves! ¡Ah, qué está pasando! ¡Hijo de la cara y la cocina! ¡Ah, no, vente por acá! ¡A besar el suelo! ¡Déjame quitarte! ¡No te acerques! ¡Cállate! ¡No puedes ganar a los Skirdy! ¡Dalele, papu! ¡Cállate la tada! ¡No se me ayuda, carajo! ¡Viva allá! ¡Esto se acabó! ¡Me toca! ¿Qué te sucede? ¡Ni siquiera lo intenté! ¡Ah! ¡Ay, sí, si tan sexual! ¡Dame más! ¡Toma rayitos! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué parecido! ¡Vientumame, chicoante, si! ¡De ti no me he olvidado! ¿Estás bien? ¡Habla! ¡Ya está por aclarse! ¡Rolle, papu! ¡Te grabo todo el pácaro! ¡Qué rico! Segunda parte en el canal de Skard y Papu. Enlace del vídeo en la descripción.